El party comienza, aquí están todas las nenas Bien bellas como estrellas, no miro ninguna estrella Mami dale, dale, a mí me encanta el baile Tú a mí me quitas el aire y ya estás muy amable Tienes un hombre, ya mero me confunde Bueno, ¿qué es tu nombre? Mi amigo a ti te conoce Y se llama José, vive en Apártame, todo sé Ella dijo no lo conoce, vámonos a otro party Mami said, let's go, she like my broken español She know where the after party's at, vámonos A party for us too, I know what it do All I wanna do is be with you and have a few Vámonos A party for us too, I know what it do All I wanna do is be with you and have a few Vámonos A mí me gusta todo, a mí me gusta todo Luego le dije, espérame, no preguntaste eso Mi garro de la mano, para darme un beso Le dije, espérate, má, dale más despacio Contrónate, luego me tiro para el amor de mi lado Mami said, let's go, she like my broken español Vámonos A party for us too, I know what it do All I wanna do is be with you and have a few Mami said, let's go, she like my broken español She know where the after party's at, vámonos A party for us too, I know what it do All I wanna do is be with you and have a few Vámonos 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 Mami said, let's go, she like my broken español She know where the after party's at, vámonos Vámonos A party for us too, I know what it do All I wanna do is be with you and have a few Mami said, let's go, she like my broken español She know where the after party's at, vámonos A party for us too, I know what it do All I wanna do is be with you and have a few Vámonos Me gusta, me gusta mi broken español Me gusta Vámonos Directed by the world famous Compound Films